Quédate esta vez Este sentimiento es real Tu deseo alinea un idioma que entiendo Y no quiero esperar entre tú y yo Quédate esta vez Cuento, cuento mientras mis pies Huella y huella dejan recuerdos que manchan Hojas de papel Yo siento que muero Mi exigeno es tu cuerpo Tanto que sin ti no hubo No veo el fin de lo que me hirió Quédate esto es un comienzo El piso tiembla y tiembla mis dedos Quédate hasta lo que hacemos En esta habitación Quédate solo un momento Víbelo sin confusión Amor es mejor Inocente De nuevo tú y yo Un capítulo de mi cabeza Y solo tú vives en ella Y mi alma se acelera Estando de pie o en la mesa O arriba de las tejas Eres tú quien me eleva Quédate esto es un comienzo El piso tiembla y tiembla mis dedos Quédate hasta enloquecernos Quédate hasta enloquecernos Quédate hasta enloquecernos en esta habitación Puedo ser tu obsesión Puedo ser tu obsesión Inyectame tu amor Puedo ser, puedo ser Un capítulo de mi cabeza Y solo tú vives en ella Y mi alma se acelera Quédate esto es un comienzo El piso tiembla y tiembla mis dedos Quédate hasta enloquecernos en esta habitación Quédate solo un momento Víbelo sin confusión Amor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, inocente, de nuevo tú y yo